Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, buen día para todos, muchas gracias. Vamos a compartir toda la información del ámbito internacional con una noticia muy llamativa e importante que se ha dado a conocer este martes porque por segunda vez en la historia un paciente portador de VIH está en remisión y es probable que se haya curado, esto según lo anunciaron los investigadores de este caso, que ocurrió en el Reino Unido y se concreta 12 años después de que una persona fuera curada por primera vez del virus causante del SIDA, en ese caso en Alemania. Un hombre conocido solo como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento, según informaron los investigadores a la revista científica Nature. Se espera que este martes se realice además el anuncio oficial en una conferencia médica internacional. El exitoso resultado se concreta luego de más de 10 años de intentar repetir los resultados del caso que en su momento se difundió como el del paciente de Berlín, alguien que logró vivir sin medicación luego que su sistema inmunológico impidiera por sí mismo la reproducción del virus VIH. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratar cáncer de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance en el organismo. Al conseguir la remisión en un segundo paciente utilizando un método similar, demostramos que el paciente de Berlín no era una anomalía. Esto lo dijo el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge. Todavía no está claro dónde se va a realizar el anuncio oficial, ni si será en Inglaterra mismo o en Estados Unidos, en la universidad, en alguna de los centros de investigación en los que también se ha desarrollado este trabajo. Pero es una noticia importante que habrá que confirmar. Sí, muy esperanzadora además para tratar de erradicar una enfermedad que si bien hoy día está bastante más controlada que en un comienzo, porque se puede hacer crónica si es que se detecta a tiempo, de todas maneras sería increíble que se pueda avanzar hacia su derrota total y que la gente se pueda curar completamente. Sí, o sea, en la actualidad millones de pacientes viven con la enfermedad, con el tratamiento antirretroviral y la mantienen controlada, pero claro, esto sería un avance realmente importante para eliminar el virus. No importa mucho, Ignacio, porque el SIDA se ha disparado mucho en Chile. Hay un problema de control de esta enfermedad, así que se abre la esperanza ahí también. Pero mientras tanto, hacer todo lo que haya para prevenir todo lo que está al alcance. Sí, sí, una noticia muy importante, así que obviamente veremos qué pasa en las próximas horas con este tema.